Todos los manos, ey, y decimos Y vamos a decir, patata, a la de una, dos y tres ¡Patata! Sí, la verdad que el encendido de la hoguera y la hoguera en sí, pues ya lo ves Que atrae gente, gusta y bueno, es lo típico y lo tradicional Siempre me acompaña un niño, por no perder la tradición Pues bueno, los niños les gusta el encender la hoguera a ellos Entonces siempre hay uno o dos, hay años que son dos o tres Los que les gusta, los pequeñitos que no lo han hecho nunca Vienen conmigo y encienden la hoguera Soy de Escatron y vengo a calentarme a la hoguera de aquí de San Valero Porque casi todos los años vengo a participar en la recogida de la leña Y me lo paso muy bien aquí con la gente que conozco Y bueno, pues a calentarnos por la noche Bueno, pues ahora han encendido la hoguera hace un rato Y nada, pues ahora con la charanga, después la verbena y a pasar las fiestas Bueno, pues las de San Valero son las más importantes de Castelnou Entonces pues muy bien, la verdad, que se pasa muy bien Pues que te cuento de este pueblo, que para mí es uno de los mejores pueblos del Bajo Aragón Porque desde mi niñez estuve aquí hasta los 25 años Que me casé con una chica de aquí Y ya me he marchado a vivir a San Perro Para Castelnou es lo más Aunque nada, por aquí hicimos nuestros pinitos de chicos Cantábamos muchas jotas en aquella época Hoy aquello ya no se estila Bueno, pues yo creo que es una de las hogueras Aunque este año quizás yo creo que es una hoguera un poco más pequeña de lo normal Cosa que a mí me parece bien Es una de las hogueras más impresionantes que he visto Y cuando se enciende y cuando llegas aquí ves que en esta plaza puedes entender esto La gente empieza a tener un poco de miedo Yo creo que es algo que el espectáculo de brasas que hay está muy chulo Y luego acompañado con una charanga tan chula como esta Yo creo que merece la pena ¿Cuántos años llevamos? Yo digo 11, pero no sé Es que llevamos un montón Llevamos un montón de años Pues si es que yo a ti te he visto crecer Pues muchas cosas Nos encantan los que llevan las cámaras de televisión Los de la cadena SER de la comarca Nos encanta también el pueblo de Castelnou Nos encanta la hoguera Que no hemos visto una hoguera más grande en toda nuestra vida Esto te lo digo, ¿eh? O sea, mira que hemos hecho pueblos ¿Cuántas hogueras habremos estado? ¿88.000 y pico? No te vayas 84.000 Sí, 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 sí 88.000 y pico solo en esta provincia Hemos visto hogueras a porrón Pero nada, tan burra como estas, ninguna Cantamos Ahora la charanga estará aquí pues hora, hora y media Hasta que vayamos al pabellón Donde empezará la... Iremos con ellos Harán la despedida allí Y ya empezará la verbena Con una orquesta Hasta... Pues hasta las 5 o las 6 de la mañana Que bajaremos otra vez a la hoguera A almorzar A recenar Ya bajan las cuadrillas A hacer los asados Lo saqué a la brasa de la hoguera y... ¡Sander! 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 A ir a la procesión del patrón A sacar el santo Y luego ir al aperitivo Y leñar Al mono Pues el día de la hoguera Que es hoy La copa por la mañana Que es traer el pino Y después El día de San Palero La procesión Los panes benditos Y este año Con más motivo Porque no la inauguran Pero estrenamos iglesia Bueno Estrenarnos Restaurada Entonces pues Ya la inaugurarán Pero les apetecía ya Porque hace tiempo Ya llevamos Desde el año 7 Me parece En una capilla Y la verdad Pues tenemos muchas ganas Estos son fijos Estos son de casa ya Son los artistas del gremio Y bueno pues Tuvimos la suerte De que cuando empezaron A venir aquí Pues no No tenían el caché Ni el nivel Ni eran lo conocidos Que son ahora Y bueno Desde entonces Nunca habían visto Una hoguera como esta Les gustó Y todo suma Y desde entonces Pues cada año Los tenemos fijos ¡Arriba, Freddy! ¡Yeah! Una, dos y dos ¡Felices estas, Castellau! Eso Los del río ¡Canos! ¡No! ¡A extensione!